Un saludo para mi abuela Juana Rodríguez. Un saludo para Junio y mi papá. Un saludo para Isabel, mi hermana. Y un saludo para mi hermana Mayor, Eini. Un saludo para mi abuelo Silvia Costa. Y un saludo para mi abuela Clary Bersaldí. Un saludo para mi mamá Liana Luis Hernández. Y un saludo para mi hermano John Brayley Berrano. Un saludo para mi mamá Nalaya Neyri. Un saludo para mi abuela. Un saludo para mi tía y para mi abuela.